Sobre la avenida Río Nilo, en su cruce con Mercedes Eli, se registró la agresión con arma de fuego en contra de un elemento de la Fuerza Única de Jalisco, el cual pierde la vida. El elemento que respondía al nombre de Ignacio Rodríguez, perteneciente a Los Omegas, que es el área de vigilancia de la Fuerza Única de Jalisco, viajaba en su vehículo particular cuando desde una camioneta en color blanca le realizan la agresión. Según testigos en el lugar se escucharon aproximadamente 20 detonaciones. El vehículo causante fue encontrado abandonado sobre la calle Santa Rosalía y los causantes se dieron a la fuga por Río Nilo a pie tierra. En el lugar el personal del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses se encuentra realizando el peritaje correspondiente y levantamiento de los indicios para posteriormente realizar el levantamiento del cuerpo y su traslado hasta la morgue metropolitana. En el lugar se hizo presente el comisionado de seguridad Raúl Velázquez, más no se proporcionaron más datos sobre este hecho. Reporto para Tráfico ZMG desde el lugar de los hechos, Daniel González.